Unboxing Review Hola amigos, vamos a realizar un unboxing y un review de esta lupa para electrónica portátil. Vamos a ver las diferentes caras para que puedan leer lo que viene escrito. Si quieren leerlo con mayor detalle, pueden pausar el video. Y aquí es lo mismo y viene en otro idioma. Por lo que veo, esta lupa ha sido una devolución, ya que lo han abierto anteriormente. Vamos a ver si lo que vemos dentro está completo. Dicho esto, procedemos a abrirlo. Como vemos, esta lupa ya ha sido abierta. Con que esté completo, a mí ya me vale. Ya no hay nada más. Vemos la pila. El manual. Y vemos la lupa en sí. Por lo menos vemos que la pila no ha sido violentado o usado. Y con lo que vemos, vemos que está completo. Ya que cumple con todo lo que especifica aquí. Está completo aunque haya sido devuelto. Vamos a proceder a montar la pila en primer lugar. Para esto vamos a proceder a abrirlo. Y montado la pila vamos a comenzar a armar esta lupa. Tampoco tiene misterio. Simplemente vamos a ver el tamaño de aumento que tiene. Y vemos cómo queda. Vemos las mordazas o las pinzas. Personalmente tiene que estar así. Yo creo que está mejor. Y vamos a probar una tarjeta. O ver el nivel de aumento de la lupa. Poniendo una PCB o una tarjeta en este lado. Antes de ello vamos a poner un soldador en esta parte. Como pueden ver aquí tengo uno. Y como podemos ver cumple su función. Vemos cómo queda. Nos viene bien por si no tenemos un soldador con un soporte como este. Yo personalmente lo pongo aquí. Como pueden ver. Es el soporte original de este soldador. JVC. Pero si no lo tuviesen. Este soporte también puede servir como lo han visto. Cumple su función a la perfección. Dicho esto. Vamos a poner una PCB. Yo aquí tengo una PCB de un multímetro que me ha llegado. Y que han hecho una gamberrada. O un acto incorrecto. Debe puentear el baristor o MOV. Que es el que protege cuando medimos una tensión alterna. Y como pueden ver. Antes de traérmelo lo han intentado reparar. Pero lo han hecho mal. Burlando el baristor o haciendo un puente. Vamos a proceder a ponerlo en la parte inferior. Antes de ello. Quiero que vean. Cómo se ve. El nivel de ampliación. Dicho esto vamos a poner. En la mordaza. Ahora vamos a encender la luz. Y aquí pueden ver el nivel de aumento. Antes de ello vamos a sacar esta pegatina. Que lo único que nos advierte. Es que tengamos cuidado. De no ponerlo al sol. Ya que nos puede producir un incendio. Como lo pueden ver. Y vean el nivel de aumento. Cumple su función. Es un aumento de 2 por 5 veces. El tamaño original del PCB. Y este es de 5 veces. Vamos a verlo. Aquí más o menos sería. La ampliación real. Esta es la ampliación de la lupa. De 2.5 veces. Y ahora vamos a ver. El de 5. Para esto vamos a darle la vuelta. Y por ejemplo vamos a hacer esto. Lo amplío un poco más. Lo ideal hubiese sido. Que esta parte sea de una ampliación. De por lo menos 5 veces. Y esta parte de aquí. Que hubiese sido. De unas 8 a 10 veces. Pero bueno. Es muy difícil conseguir. Lupas de ese tamaño de ampliación. Por lo demás. Vemos que cumple su función. Lo único malo. Que le veo. Es que la pinza. Lo atrae. Mucho. Hacia el lado izquierdo. Mejor dicho. A este lado. Tendría que haber sido. Más o menos. Aquí. La pinza o la mordaza. Tendría que haber sido. Un poco. Más alargado. Según mi parecer. El leta alumbra. Pero hubiese sido. Que alumbrase. Un poco más. Vamos a apagarlo. Vamos a encenderlo. Y otra parte. Que solo alumbra aquí. Hubiese sido estupendo. Que alumbrase. Por lo menos. En todo el contorno. Pero bueno. Para salir de emergencia. Nos sirve. El tornillo de sujeción. Del soporte del soldador o cautín. El tornillo de sujeción también. De la columna de soporte. De la lupa. Y prácticamente no hay nada más que mostrar. Bueno amigos. Espero que este pequeño tutorial. Te sea de ayuda. Para ver si esta lupa. Cumple tus expectativas. Lo compré en un supermercado. De la marca Lidl. Y es de la marca Power Fix. Como lo pueden ver. Espero que viendo esto. Puedas tomar una decisión. Acertada. En la compra de una lupa. Despedida. Si te ha gustado este tutorial. Dale un like. Así lo tendrás en tus favoritos. Para cuando quieras verlo otra vez. No olvides compartirlo en tus redes sociales. En el canal tengo muchos más videos. Sobre diferentes tutoriales. Échale un vistazo. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Muchas gracias. Por tu atención prestada. Y conmigo será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!